A donde va tu caminar, sabes bien a donde llegará Tu gran final ya cerca está, que el Señor espera pronto tu llegar Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad De volver a estar y poder morar con aquellos que un día nos dejaron en tristeza y soledad ¿Con quién irás? A donde irás sino a Jesús Soy el Jesús, de Él y nadie más Adoro su voluntad y su poder perdonador Soy el Jesús, de Él y nadie más No importa a donde fallas, si eres con Él, soy vencedor Soy el Jesús, de Él y nadie más Adoro su voluntad y su poder perdonador Soy el Jesús, de Él y nadie más No importa a donde fallas, si eres con Él, soy vencedor A donde va tu caminar, sabes bien a donde llegará Tu gran final ya cerca está, que el Señor espera pronto tu llegar Encontrarás felicidad Vida nueva y la oportunidad de volver a estar y poder morar Con aquellos que un día nos dejaron en tristeza y soledad Con aquellos que un día nos dejaron en tristeza y soledad Con aquellos que un día nos dejaron en tristeza y soledad Soy el Jesús, de Él y nadie más Soy el Jesús, de Él y nadie más Adoro su voluntad y su poder perdonador Soy el Jesús, de Él y nadie más No importa dónde callas, si es con Él, soy de Señor Soy de Jesús Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su voluntad y su poder perdonado Soy de Jesús, de Él, soy de Elección No importa dónde callas, si es con Él, soy vencedor Soy de Jesús Soy de Jesús Soy de Jesús Soy de Jesús Soy de Jesús